Nos encontramos en Aguililla, Michoacán, donde, pues bueno, luego de que arriban más de 3 mil elementos de las fuerzas federales y donde se supone que es para regresar la paz, para regresar la tranquilidad a los propios habitantes de Aguililla, Michoacán. Pero nos encontramos con que hay víctimas, hay personas que han sido víctimas del personal castrense, quienes nos dicen, bueno, revisan los vehículos y por no traer documentos o porque eso, o se trata de un vehículo americano, pues les piden dinero, los extorsionan. Y tenemos aquí a una víctima del cual, pues vamos a escuchar su testimonio. Platícanos qué fue lo que pasó, amigo. Bueno, yo voy a mi rancho con mi familia a dar vuelta a los animales. Cuando vengo de regreso, allí al salir al callejón, me encuentro estos valles ahí, los guachos, pues. Hoy me jalan para allá, para la pinche fortina, allá donde están ellos cuidando. Y ya porque no traigo mi permiso de usar vehículo, licencia o algo, ya me quieren sacar dinero, me lo sacaron. O sea, tuvieron lo que quisieron y yo así, félate. Y entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? ¿Qué fue lo que, cuánto fue lo que te pidieron, Nancy? Me pidieron 10 mil pesos. ¿Y cuánto les diste? Lo que pidieron. ¿Los 10 mil pesos? Los 10 mil. Tuve que conseguir con otras gentes para poder pagar ese dinero. Si no, caminaba con ellos. Ahí, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo vamos a tener paz así, si nos están robando nada más? Dejé a mis familias sin comer. Nos traigo a Patarraiz. Para pagar ese dinero que no, nunca tiene uno. Y ahora hay que pagar ese dinero en poco tiempo. Es todo lo que tengo que decir, pero esto es una injusticia para nosotros aquí en Aguililla. ¡Gracias!